El advenimiento del Día de la Rebeldía Nacional es motivo constante para que los bayameses se mantengan ajetreados en preservar el valor histórico que representa el Parque Museo Ñico López, Monumento Nacional. Remozar y mantener la belleza del sitio que atesora una importante porción de la historia de Cuba es prioridad por estos días. Como la Asociación de Combatientes ha dado el paso al frente, que den el paso al frente para que este lugar tan sagrado de nuestra patria siga viviendo como está viviendo, siga rejuveneciéndose, que se vea que en Bayamu hay patriotismo, hay libertad y que todos vamos por la revolución. Combatientes de la Revolución Cubana, unidos a los sindicalistas, desarrollan jornadas de embellecimiento para revitalizar el histórico Parque Museo de cara al 70 aniversario. Es un honor, es un orgullo estar en este lugar histórico, celebrando ya en espera de la celebración del 70 aniversario del asalto al cuartel Ñico López y al Moncada, a pesar de que no está en nuestra provincia, igual estamos contribuyendo. Al embellecimiento de este hermoso lugar, con la mejor disposición del mundo, porque agradecida de esta revolución por lo que soy y por lo que son nuestros hijos y nuestros familiares. Un paso siempre al frente. Es un orgullo como joven encontrarnos en el día de hoy aquí para embellecer este lugar, para darle el lugar que se amerita en honor a los mártires caídos y en honor también a nuestra Cuba hermosa. Con todo el esplendor que caracteriza el otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes convertido en Parque Museo, se ocupan los vallameses de celebrar la efeméride en un bello lugar donde se desarrollan eventos culturales, políticos y también los relacionados con el fomento de actitudes de respeto hacia el patrimonio. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión en Granos.